La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación presentan Novena, Navidad en Familia, Séptimo Día, Los Pastores, Educar en Valores Dios, Padre nuestro, que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús, luz del mundo, causa de nuestra alegría, concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos y jamás separarnos de él, y por el testimonio de nuestra vida y palabras, ser la luz que brilla en nuestra familia. Amén. En aquella región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Qué importante sería, queridos hermanos, que enseñáramos a nuestros hijos a invitar a una persona necesitada, a nuestra casa, que vean la solidaridad que tan necesaria es para aprender de los más pobres, de los más humildes. Nuestros hijos necesitan ver estos gestos solidarios, que la Navidad no se conviertan en cosas, cosas materiales, sino más bien espirituales. Compromiso. Como padres de familia, esforcémonos en ser protagonistas en la educación de nuestros hijos. Sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Amén.